¡Hijo de...! ¿Por qué? No trataron de involucrarte en sus pechorías, ¿verdad? No, no. El tío Aaron me habló de ellos. Ah, sí. Me lo encontré en la parada de metro cerca de casa. ¿Sabías que trabaja allí? No. Sabes que no te quiero cerca de ellos. Pero papá y tú nunca me dijeron por qué no podía volver a verlo. Antes nos visitaba todo el tiempo. Eso es algo que Aaron debes explicar. Dame un segundo. Lo siento, cariño. Nos estamos preparando. Todo está bien. Ve a salvar al mundo, mamá. Voto a voto. ¿Te he dicho que eres mi hijo favorito? La competencia es dura. Te quiero. Adiós. ¡Nueva! ¡Pórtame per ti! No. Deja en la fuerza de pinchos... que eres mi hijo favorita. La granza está robada. Pero si te va a anyways killingas, pues creo que el dinero hiciste algo con nosotros, ahí va a ponerse Billy. Miles, si nos reuniremos hoy, no recibí ningún mensaje tuyo No, sí, lo siento, estuve ocupado con mis deberes Pero ahora estoy libre, ¿dónde? Genial, la 78 con West End ¿La 78? ¿Por el centro científico? ¿Por qué allí? Ya verás, llega puntual La 78 con West End, tendré que averiguar a qué se refiere Mejor me apresuro No, 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 no ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por eso... ...querías que nos viéramos aquí. ¡Casi! ¡Me voy! ¡Te tardaste demasiado! ¡Ayúdame! ¡Se atascó! La cápsula del tiempo tuvo días mejores. ¿Recuerdas la combinación? Sí, esa... Este es... ¿Bromean? Van a tener que memorizar este código. No siempre estaré cerca para decírselo. Lo recordaremos, sí, lo haremos. Lo recordaremos, sí, sí. Bien. Ahora... ¿Qué van a poner dentro de esto? Una cápsula del tiempo secreta. Solo Miles y yo sabemos. ¡Bum! ¡Eso es! En secreto estarás a salvo. Oye Rick, ¿tomarás el trabajo en Rockson o qué? ¿Por qué? ¿Lo tomarás y no lo hago yo? Quizá... Espero ver la oferta. Ok, competencia, ¿eh? Pues, me están proponiendo algo bueno. Quieren que dirija su grupo de energía limpia. Y ya me conoces. ¡La energía limpia salvará al mundo! Adoro a mi club de fans nerd. Y hablando del rey de Roma... Rockson. Ya regresó. ¿Recuerdas la combinación, no? Ah... La secuencia de Fibonacci. ¡Bien! ¡El premio! Digo, el convertidor de energía era bastante bueno. Es cierto. ¿Crees que aún lo exhiban en el centro científico? Eso espero. ¡Vaya! ¡Míranos! ¡Qué bobos! Aunque Rick se ve más cool que nunca. Sí. ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? No... No peleamos. ¡Bien! Estamos bien. ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde. Debo irme. Oye. Siento que ambos estamos ocultando algo. La próxima vez, sin secretos. ¿Está bien? Sí. Mmm... Tal vez. Si llegas puntual. Hasta pronto, chaparrito. Sabes que soy más alto que tú, ¿verdad? Aquí no. Nuestra graduación fue agridulce. Fin fue a Midtown High. Pero yo entré en Brooklyn Visions. Dijimos que nos mantendríamos en contacto. Pero... La secundaria es otro mundo. Me gustó mucho haber visto a Finn. Debería buscar las otras cápsulas del tiempo. Pero... Más tarde. Debo ir a casa para el mitin de mamá. Buen momento para usar este pase ilimitado. Ciudad del Teno. No. 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 No.